Tiene la palabra el diputado Alberto Azef. Diputado Alberto Azef. Seguimos con el siguiente orador. Diputado Luis Alfonso Petri. Tiene la palabra el diputado Petri. Seguimos con el siguiente orador. Gracias, señor presidente. ¿Me escucha? Diputado Petri. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir y ratificar aquí, como muchos ya han hecho mención, es que esta sesión es ilegal y también esta sesión es inconstitucional. Se ha violado el reglamento de la Cámara teniendo en cuenta que el protocolo de sesiones remotas vencía a las cero horas del día de ayer. Con lo cual, todos los actos que se han realizado con posterioridad deberían haberse hecho de manera presencial algo que no sucedió y por lo tanto lo hemos impugnado. Y seguramente esto llegará a planteos a la justicia. La segunda cuestión que me quiero referir tiene que ver con el tratamiento específico de esta ley, señor presidente. Pero esta situación no es nueva, porque esta situación de discriminación que hoy le toca vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya la han vivido otras provincias que han sido discriminadas en el reparto de fondos por parte de la Nación. Aprovechándose incluso de una situación crítica como puede ser la pandemia. El gobierno nacional decía al comienzo de la pandemia que al virus le ganábamos entre todos, pero a la hora de repartir los fondos lo ha hecho entre pocos y por afinidad política. Si no, fíjese, señor presidente, las transferencias a las provincias en los primeros meses de la pandemia. Mientras Tucumán recibía 6.000 millones de pesos, Chubut recibía 5.000 millones de pesos, Neuquén 5.000 millones de pesos, Chaco 2.500 millones de pesos. Mi provincia, Mendoza, quizás con muchísima más población y quizás con mayor avance de la pandemia, recibía solamente 1.900 millones de pesos. Las provincias recibían en función de la afinidad política con el gobierno nacional. Con el ASPO y con las recaudaciones en baja y sin posibilidades de emisión, las provincias se transformaron en rehenes del Estado Nacional. Estas medidas, claro está, terminan, sin lugar a dudas, envenenando al federalismo y lo terminan hiriendo de muerte. Por eso, el presidente, cuando habla del federalismo y en lo que va del 2020, las transferencias, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires aumentaron, fíjese, señor presidente, en un 628%. Tucumán, un 491%. A Santa Cruz, en un 189%. Sí, Mendoza, mi provincia, un 81%. Es decir, no llega ni a la mitad del promedio total. Y en lo que tiene que ver con la ley que hoy estamos tratando, que claro estaba en desmedro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda esta cuestión ya fue resuelta por el consenso fiscal que se suscribió en el año 2017 y por el acuerdo firmado y avalado por este Congreso de la Nación en diciembre del 2019 y que nosotros ratificamos por la ley 27.542. Hay varios principios que al menos esta ley incumple y que ya los ha destacado de la Corte y bien se ha hecho mención esta noche en el fallo reciente de la provincia de Entre Ríos. Los primeros principios que se están violando, señor presidente, son sin duda el de buena fe y el del de lealtad federal, que impide que sea la Nación, las provincias o la ciudad autónoma las que adopten de modo intempestivo medidas que puedan afectar al resto de los miembros de la Federación. Claro está, acá hay una medida intempestiva de la Nación que está afectando a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El segundo principio es el de la integralidad de la masa coparticipable y que claro está, nuevamente es vulnerado y es violado. El tercero y no menos importante es el carácter convencional y concertado de las decisiones que se toman. Por lo tanto, esta cuestión convencional o de concertación impide las decisiones unilaterales como las que hoy se está tomando por parte del Gobierno Nacional en desmedro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los acuerdos no pueden ser modificados unilateralmente. Otro de los principios que se ve afectado, sin lugar a dudas, y que tenemos que mencionar, es el de la intangibilidad de los recursos provinciales. Que la intangibilidad no es otra cosa que la imposibilidad de alterar la distribución de los recursos en desmedro de las provincias y la imposibilidad de modificar la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes y la aprobación de las provincias afectadas, como ya lo estamos diciendo aquí. Por eso, señor presidente, lo que tenemos que dejar al descubierto esta noche no solamente son las contradicciones del Gobierno Nacional, sino que tenemos que decir las cosas por su nombre. Este Gobierno Nacional no dialoga, este Gobierno Nacional disciplina. No hay federalismo de concertación, hay federalismo de persecución a las provincias gobernadas por un color político distinto al del Gobierno Nacional. La coparticipación supone la participación común en el reparto de fondos. Aquí no hay participación. Aquí hay exclusión de millones de argentinos, de más de 6 millones de argentinos, en los recursos coparticipables a los que tienen derecho. Esta ley, claro, está en la crónica de un saqueo anunciado. Un saqueo anunciado que comenzó, y esta crónica, en la campaña electoral cuando la jefa política de su movimiento político lo anunciaba en la matanza. No lo hacen promovidos por el interés común, señor presidente. Lo hacen promovidos por la venganza. Por eso tenemos que decir que no. Tenemos que decir que no al saqueo. Tenemos que decir que no a la discriminación. Tenemos que decir que no al despojo. Tenemos que decir que no nuevamente al federalismo de amigos. Tenemos que decir que no al retorno de los gobernadores como aplaudidores privilegiados de la Casa Rosada para mendigar obras y recursos. Tenemos que decir no al disciplinamiento. Y finalmente, señor presidente, tenemos que decir que no al federalismo de cotillón. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.